Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en Dos en Línea TV. Con este es su programa Vida Abundante. Soy Ronald Rodríguez y estoy nuevamente acompañándoles para una emisión más de este programa de crecimiento espiritual y crecimiento personal. Espero que juntos podamos disfrutar, compartir y pasarla muy bien. Sus opiniones son bien recibidas. Aquí estaremos leyendo todo lo que ustedes van hablando, van comentando y vamos hablando acerca del tema que nos compete para este día. Les recuerdo, nuestro tema es cómo relacionarme con los demás. Mucha gente habla, cuando tengo la oportunidad de aconsejar, de compartir, hablan acerca de confiar en las personas. Unos dicen es necesario, otros dicen no es bueno para nada. Unos me sacan versículos bíblicos que dicen, maldito el hombre, que confía en el hombre. Y ahí queda uno como, wow. O sea, no podemos confiar en nadie. Entonces, ¿para qué Dios dio los amigos? Dio esposa, esposo. Dios dio familia. ¿Cómo hacemos? Claro que sí. Siempre fallan. Siempre tenemos problemas entre esposos, problemas, los hogares se dañan, los amigos fallan, situaciones difíciles pasan. Pero, ¿es necesario o no es necesario? ¿Será que yo solo puedo? ¿Será que daré la talla yo de alguna manera en la que nadie me ayude, no necesite absolutamente nadie? Ese es nuestro tema para esta noche y a medida que lo vamos desarrollando, les invito a que compartamos juntos, a que disfrutemos juntos este tiempo especial. Así que pongámonos en sintonía a partir de este momento. Ya tenemos personas conectadas. Está Lilian Arisa, está Antonia Estrada, Claudia Francis, Carolina de Horacio. Hola, buenas noches a todos. Disfrutemos del tema de hoy, ¿cómo relacionarme con los demás? Sean bienvenidos todos y empecemos a aportar a este tema tan especial. ¿Cómo nosotros podemos confiar? Les decía, y es como la frase con la que vamos a empezar un versículo bíblico que dice, Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es algo bastante fuerte este tema, porque como la Biblia nos dice de primera plana, no puedes confiar en otra persona. Entonces, ¿para qué nos hizo Dios seres que nos debemos comunicar los unos con los otros? Que podemos compartir, que necesitamos los unos de los otros. ¿Para qué hizo la familia, el matrimonio? ¿Para qué el hecho de que varias personas puestas de acuerdo pueden caminar o hacer que los proyectos sean mucho mejores? Allí Jeremías capítulo 17, versículo 5 lo dice, Así he dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aleja de Dios. Ese es el punto con el que quiero empezar en este momento. Porque una cosa es confiar en las personas y otra cosa es confiar en las personas más que en Dios. Y lo que aquí nos está diciendo es, cuidado, cuando usted pone a alguien como su Dios, como sin esa persona me muero, como creyendo que esa persona jamás va a fallar, porque sabemos que el único que nunca nos falla es Dios. Y precisamente lo que nos indica esta frase inicial, este versículo inicial, es que debemos tener cuidado de poner a personas en nuestro corazón de tal manera que ellas sean como Dios para nosotros. Lo que digan es palabra mayor, lo que ellos hablen se hace y nunca van a fallar. No es posible que eso suceda porque realmente cuando entendemos que como seres humanos no somos infalibles, podemos confiar de la manera correcta en las personas a nuestro alrededor. Una de las premisas es, ¿quién puede darte a ti felicidad? Y entonces la gente dice, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, fallan, hacen esto, hacen aquello. Y claro, va a haber situaciones en las que tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, las personas con las que compartías fallan. Tal vez te dan un trato que no imaginaste, que no esperaste. Y entonces cuando eso sucede, es cuando tú has puesto tu confianza en esas personas, entonces eso va a traer dolor a tu corazón y más que dolor puede traer destrucción a tu corazón. ¿Por qué? Porque confiaste en esas personas más que en Dios. Porque confiaste en esas personas de tal manera que ellos vinieron a ser el estándar de vida para ti. Y por esa razón fue que caíste tan duro de haber puesto en ese pedestal a esas personas. Saludamos a Auri Gómez y a Mari Domínguez. Nos hablan y dice, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Somos seres que necesitamos de los demás. Por lo tanto, es muy importante aprender a relacionarnos. Aprender a confiar siempre pidiendo a Dios la dirección y que Él sea quien guíe nuestros pasos y nos ponga las personas correctas. ¡Guau! ¡Qué buena definición! Mari, gracias por tu aporte en este momento. Si analizamos, los logros más importantes de nuestra vida se han obtenido con la ayuda de los demás. Esa es parte de nuestro tema. Mari está tocando el núcleo del asunto en esta noche y gracias por aportar estos comentarios tan interesantes. Entonces, uno, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Así nos creó Dios. Cuando Dios creó al hombre, se quedó mirándolo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, ahí si uno se pone a pensar, ¿sería que no es bueno? No, no es bueno que el hombre esté solo. Era importante que tuviera ayuda idónea, que tuviera personas alrededor para relacionarse, porque de esa manera lo hizo un ser social. Y dice, somos seres que necesitamos de los demás. ¿Qué pasa cuando tú estás triste? Tú puedes decir, yo solo vendo mis heridas y sigo caminando. Tú puedes decirlo. Pero realmente todos los seres humanos necesitamos de alguien más. ¿Cuál es nuestra mayor confianza o nuestra única confianza de que no nos va a fallar? Claudia Francis lo dice de esta manera sencilla y correcta, puntual. Solo en Dios confío. Y definitivamente esa es la verdad de ese versículo que acabamos de leer. Y por eso dice tan fuertemente, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque es que si nosotros cambiamos la posición del que nunca falla por una persona, nos vamos a estrellar. Vamos a darnos cuenta que todas las personas a nuestro alrededor tienen cosas que no nos gustan. Es más, nosotros tenemos cosas que también pueden dañar a otras personas. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Crecer diariamente para llegar al punto de ser esas personas que iluminan la vida de otros, que bendicen la vida de otros, que ayudan, pueden ser solidarios con otros. Pero muchas veces hemos fallado y tal vez seguiremos haciéndolo. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Auri Gómez nos dice, pero los amigos son una decepción. Solo en Dios podemos confiar. Aquí está ese punto. Y aquí están en la balanza las opiniones de cada uno de nosotros. Precisamente, Auri, cuando son amigos, debemos aceptarlos con errores y también con sus aciertos. Nos van a fallar. Les vamos a fallar. Y a veces nosotros hablamos de las demás personas. Y en esto quiero hacer una acotación. Y es que muchas veces vemos las fallas de los demás. Pero ¿cuántas fallas tenemos nosotros? Y gracias a Dios que también nuestros amigos pueden tener misericordia con nosotros. Bueno, hay unos que no la tienen. Pero en medio de todo esto, nosotros debemos también tener esa clase de misericordia. Dios dice, si ustedes recibieron ese perdón de mi parte, ¿por qué no perdonan? ¿Por qué no aman? Y sí, nos vamos a decepcionar. Por esa razón, no debemos esperar que la gente sea lo máximo para nuestra vida. Cuando un hombre pone sus esperanzas en una mujer o una mujer en un hombre y falla, ¿qué decepción tan tremenda? Pero precisamente Dios debe estar por encima de todo eso. Nos aferramos a Dios y en medio de la situación difícil podemos decir, ok, Señor, continuamos adelante, seguimos avanzando. Y no vamos a parar en este concepto que tenemos. Entonces, cuando nos dice allí, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es, cuidado lo ponen por encima mío. Porque dice, y su corazón se aleja de Dios. Y ese es el punto claro. No es que no podamos confiar en las personas. El punto es que no los podemos llevar a la estatura o a la posición de Dios, que esa persona nunca nos va a fallar. Que esa persona siempre va a tener la respuesta correcta para nuestra vida, va a ser nuestro proveedor, nuestro amigo. Algunas veces no va a estar para nosotros. Por eso Dios dice, cuidado, si eso aleja a su corazón de Dios, entonces está empezando a tener problemas tremendos. Porque eso es echarse una maldición encima. Saludamos a Palabra Viva, a Gloria García, a Buen Ole, o Palabra Viva nos dice, abundantes bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta noche especial. Estamos hablando, nuestro tema es de confiar o no confiar. Ahí el dilema, sonó como frase filosófica, ¿no? Pero esa es la verdad. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Debemos poner nuestra esperanza en las personas? No. Es allí donde debemos hacer la clasificación correcta. Pero usted me dirá, en algún momento una persona me dijo, pero es que si yo confío, me van a herir. Sí, efectivamente. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú te muestras tal cual eres, alguna persona va a tomar eso y a tratar de sacar ventaja porque no tiene un corazón sano. Entonces, el punto no es no confiar. El punto es, primero, saber en quién confiar. Segundo, no poner tus esperanzas en esas personas porque tu esperanza solo está en Dios. Tú también fallas, recuérdalo. Entonces, ahí es donde está la balanza. Los amigos fallan, pero nosotros, ¿acaso nosotros no fallamos? Bueno, Leo, nos dice, siempre seremos vulnerables. Nos fallan y fallamos. Solo el Señor para siempre es fiel. Escuche esto que nos está diciendo, bueno, Leo, es tan claro, siempre seremos vulnerables, ¿sabes? Siempre tendrás algún lado débil, alguna situación en la que otro pueda tomar ventaja, pueda aprovecharse. Nos fallan, dice, pero también fallamos. Eso es tan claro que nosotros no podemos decir, la gente es mala. La gente no hace bien. La gente actúa de una manera egoísta. Pero, ¿nosotros jamás lo hemos hecho? ¿Acaso no podemos entonces levantarnos y decir, ok, aunque nos fallan y fallamos, vamos a acercarnos a esas personas? Porque nosotros tenemos mucho para dar y también mucho para recibir. Ni tú ni yo tenemos todo en nosotros mismos para poder levantarnos solos. No. Dios nos hizo seres sociales. Seres que tenemos, que debemos compartir con otras personas. Necesitamos amor, necesitamos aceptación, necesitamos ánimo en momentos de dificultad. Y por esa razón es que Dios dice, haré ayuda idónea, haré personas a su alrededor para que se levanten los unos a los otros. Entonces, eso lo vamos a hacer, a hablar un poco más profundamente a medida que pasa este programa. Gloria García dice, amén, dependencia absoluta de Dios. Es nuestra confianza puesta en Dios. Punto súper importante. Dependencia de Dios, no dependes de las personas. Cuando dependes de tu esposo, de tu esposa, de que te haga feliz. ¿Tú me vas a hacer feliz? Tú no me haces feliz. ¿Sabes lo que está sucediendo? Es que tú estás poniendo tu felicidad en manos de alguien que puede fallarte. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Tu felicidad está entre Dios y tú. Tú no puedes amargarte y dañar tu vida porque otra persona te falló. Tú tienes que levantarte y saber que Dios te ha dado la capacidad de seguir adelante. Primeramente, tu confianza en Dios. Y habrá personas que te levanten en este camino. Habrá buenos amigos. Habrá personas que te escuchen, que te aconsejen correctamente. Escoge bien esas amistades que bendicen tu vida. Entonces, entendiendo toda esta verdad, la pregunta es, ¿debo ser vulnerable? Es decir, ¿debo abrir mi corazón? Primero, delante de Dios. Segundo, saber con quién puedo yo contar o en quién puedo yo, de alguna manera, confiar situaciones en las que sé que soy vulnerable. Algunos tomarán ventaja, se aprovecharán. Pero en ese camino irás descubriendo que hay amistades verdaderas, que hay personas que sí bendicen tu vida. Así que, espero sus comentarios. Estoy ansioso de seguir leyendo todo esto que han estado ustedes diciendo, cosas tan sabias. Mari dice, si analizamos los logros más importantes de nuestra vida, se han obtenido con ayuda de otras personas. Y yo te digo una cosa, tú solo o sola puedes construir muchas cosas, pero tú, acompañado de otras personas que tengan la misma meta, wow, pueden hacer cosas que jamás te imaginaste. Y si esa meta tiene la aprobación de Dios y has nacido para ese propósito, eso nadie lo puede parar. Pero siempre vas a necesitar personas. Puedes tener todos los bienes y todos los recursos para hacer lo que has planeado. Estaba pensando en este canal que poco a poco se ha ido levantando y que ha ido empezando a tomar su nombre aquí en Canadá y en otros países. ¿Por qué razón esto ha sucedido? Porque dos personas tuvieron un sueño, pero otras personas se han ido agregando en el camino y apoyando este proceso. Y entonces eso le ha dado mayor crecimiento. Y eso es lo que sucede. Vamos a necesitarlos unos de los otros. ¿Qué sucede con nuestro programa Vida Abundante? Si no tuviéramos este espacio, solos no podríamos hacer todo lo que podemos hacer en este momento y llegar a las personas que podemos llegar. Entonces, notan ustedes que debemos acercarnos a otros. ¿Debemos confiar en otros? ¿Debemos entender que siempre hay un proceso, hay algo por hacer en nuestra vida que no se puede hacer solo? Ese proceso implica normalmente otras personas. Bueno, óleo nos dice, confiamos en que a medida de que conozcamos al Señor, aprendemos a ser sinceros. ¡Oh, qué punto tan importante! Porque precisamente son tres cosas que quiero hablar en nuestra segunda parte de este programa. Aprovechando nuestro café y tomando un nuevo aire para continuar. Confiamos en que a medida de que conozcamos del Señor, aprendemos a ser sinceros. ¿Quieres ser una persona confiable? Tienes que empezar a mejorar, a tener ese crecimiento espiritual, ese crecimiento personal, ese crecimiento que te levante, que te anime a ser la persona que debes ser para que otros puedan confiar en ti y puedan ver en ti la integridad que necesitas. Y definitivamente es ese proceso. No solamente creciendo en lo personal, como personas, sino también conociendo a Dios porque Él nos lleva a ser personas íntegras. Ahora, Gloria, ah no, perdón. Carolina Doracio nos dice, por eso lo importante de orar por esas personas idóneas, tanto en tu ministerio, trabajo, negocio, como pareja, porque solo Dios conoce los corazones y las intenciones de Él. Ahí sí, Carolina, como dijeran en mi país, como pedrada en ojo tuerto. Qué importante saber escoger las amistades. Qué importante saber escoger la persona con la que me voy a casar. Qué importante saber escoger las personas que nos van a acompañar en proyectos, en sueños que tenemos. No todo el mundo cabe en ese renglón, en ese margen, porque resulta que muchas personas no van a ser idóneas para esa clase de cosas y van a terminar dañando esos sueños. Entonces debemos pedirle a Dios, Señor, todas las personas que están cerca de nosotros, ¿cuáles de ellos realmente van a ser personas en las que podemos, de alguna manera, abrir nuestro corazón, soñar, contar nuestras situaciones? Todo esto porque realmente, como seres sociales, necesitamos relacionarnos y Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que podamos avanzar en esto. Carolina dice, Bendito el hombre que confía en Dios, cuya confianza está puesta en Jehová. Piensa en esto. Bendito el hombre que confía en Dios. Es decir, si tú tienes como tu estándar de vida confiar en Dios, créeme que vas a poder entender que si personas te fallan, aunque hayas confiado en la medida correcta en esas personas, no vas a sufrir los daños que sufrirías habiendo confiado ciegamente en esas personas. Así que, ¿cómo nosotros podemos ser esas personas en las cuales pueden confiar? ¿O cómo otros pueden ser personas en las cuales nosotros podemos confiar? Si tú dices, no puedo abrir mi corazón, no puedo ser vulnerable, entonces tomas distancia de las personas, claro que no podrán lastimarte. Sí, porque tú tomas distancia, te mantienes alejado de esto. Pero si tomas esa distancia, si no dejas que nadie se te acerque, tampoco podrán ayudarte en los momentos difíciles. Tampoco podrás contar con personas sinceras que puedan ayudarte a levantar esos sueños y proyectos. Piénsalo por un momento, vamos a tener una breve pausa comercial y ya volvemos a culminar nuestro programa. También tengo una idea en este momento, un anuncio que darles de algo que he estado haciendo desde el año pasado junto con otras personas muy especiales aquí en Canadá y en Colombia. Quiero invitarles a que escuchen lo que tengo que decirles respecto a eso. Ya regresamos, nos vemos pronto. Hablando Entre Mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando Entre Mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando Entre Mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7pm and we'll be glad to give you some details about Women Empowerment. Hola, mi nombre es Leticia Torrejón y soy asesora financiera en The Cooperators. Estamos comprometidos en trabajar con nuestra comunidad para crear un mejor lugar para todos. Nuestro objetivo es ayudarlos a coger el seguro adecuado y alcanzar sus metas financieras para el futuro. Con nosotros, usted puede escoger un plan de seguros de casa, automóviles, vida, salud, seguros grupales, negocios, viajes o el plan de seguro agrícola más adecuado. The Cooperators tiene una manera diferente de hacer negocios. Nuestro valor agregado se basa en tomar decisiones teniendo en cuenta lo que es mejor para nuestros clientes y la comunidad. Por décadas, hemos ayudado a los canadienses a cuidar de sus intereses más importantes. Déjeme mostrarles por qué The Cooperators es el mejor lugar para usted. ¡Contáctenos! Bien, estamos nuevamente aquí con nuestro programa Vida Abundante por este subcanal 2 en Línea TV. Doblemente espectacular. Ya me lo aprendí bien. Porque soy parte de esta familia bien interesante. Es algo que he aprendido. Tenemos diferentes creencias, diferentes ideas, son mentes muy especiales, muy inteligentes, tienen muy buena visión. Todos somos diferentes, pero nos necesitamos y nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, precisamente por eso es que les digo, y en este tema quiero ser muy directo. Bueno, Adriana Lucía nos acompaña. Buenas noches. Qué bueno que estés con nosotros también. Bueno, Leo, nos dice, lo importante de esto es que es asunto personal. Nuestra fidelidad, el ser personas confiables, no puede depender de si los demás me responden o no. Escuche esto. Si los demás fallan, yo no puedo pagar con la misma moneda. Yo tengo que ser esa persona que se mantiene firme, que me hizo daño, me voy a vengar. No, que me, me, no puedo seguir yo aguantando esta situación. Dice la palabra del Señor, ámalos como a ti mismo. Dios mismo, Jesús mismo, allá en la cruz del Calvario, se queda mirando a las personas que le hicieron daño y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué entendió él? Que estaban actuando por impulsos y por emociones y no porque realmente estuvieran conscientes de lo que estaban haciendo. Muchas veces el egoísmo, la envidia, una cantidad de situaciones heridas hacen que otras personas actúen en contra de nosotros de una manera que no nos imaginamos. No importa, sigue caminando. No pienses en que me voy a vengar. No, tu confianza no puede estar puesta en si esa persona me hizo o no me hizo, entonces yo voy a actuar igual y si no, entonces me voy a vengar. No, no permitas eso. No hagas eso porque no vale la pena. Dice, bueno, Leo, la clave es nuestra decisión personal por sobre todo y todos o todas. Yo decido ser fiel y adelante. El Señor es juez justo y santo. Nosotros no, pero seguro que Dios está de parte de quien obedece en integridad y siempre al justo le irá bien. Eso dice la Biblia también. Entonces es importante entender. Yo debo ser esa persona confiable. Que los otros no lo son. Ok, entonces yo debo poner el ejemplo porque precisamente de esto estamos cansados. La gente busca personas íntegras, personas confiables y lastimosamente fallamos una y otra vez. Así que por qué no crecer en lo personal, por qué no crecer en lo espiritual y empezar a ser esas personas de integridad. Saludamos a Ángel Sánchez que nos está acompañando en esta noche. Dice, buen canal y mensajes para reflexionar. Felicitaciones, gracias Ángel por esas palabras. Realmente nos anima a seguir adelante, a seguir trabajando en pro de que crezcamos juntos. Ahora, hay algo que quiero tener claro y presente en esta noche, dejar claro y presente en esta noche. Hay tres sentimientos que nosotros no podemos tener hacia las demás personas. Porque entonces nosotros tampoco seríamos personas confiables. El temor, el rechazo y la subestima. Subestimar a otras personas. Creer que nosotros somos mejores que otros o mayores que otros porque tenemos algunos logros o algún título, algún estudio o qué sé yo. La palabra de Dios nos indica que nosotros necesitamos ser personas que no tienen temor del hombre. No es que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie y entonces paso por el medio sin importarme nada. No. Pero muchas veces empezamos a confiar en personas que nos empiezan a doblegar. Y se vuelve, en lugar de confianza, temor. Hacemos lo que nos dicen porque nos da temor. Y empezamos a buscar la aprobación de la persona que no debemos buscar esa aprobación. Entonces tenemos temor a la desaprobación. Tenemos temor a las amenazas de alguien. Si usted no hace, entonces yo lo dejo. Si usted no hace así o no es así, entonces yo hago esto o aquello. No podemos tener temor de las personas. Tenemos que ser esas personas que se levanten día tras día y podamos entender que eso no es algo que a Dios le agrade. Una de las cosas, Proverbios capítulo 29, versículo 25, nos dice lo siguiente. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Dios será exaltado. Escuche esto. Cuando yo empiezo a tener temor de las personas, ahí hay una trampa para mi vida. Ese temor me paraliza y no me deja avanzar. Y es allí donde viene la maldición. Precisamente por eso es que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque los hombres no sean, ninguno sea digno de confianza. Pero el grado de confianza no debe sobrepasar el punto de llevar a esa persona a que decida sobre mi vida. A que tome las riendas de lo que yo debo decidir, de lo que yo debo hacer. Allí es donde estamos tomando mal esa confianza. Entonces la pregunta es, ¿confiar o no confiar? ¿Confiar vale la pena o no vale la pena confiar? Yo creo que lo tenemos claro. Mari lo decía, somos seres sociales y es importante poder, en cierto grado, confiar en las demás personas. Hebreos, otra cita, Hebreos capítulo 13, versículo 6, nos declara lo siguiente. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué interesante este punto. Qué bueno que yo pueda decir con toda la tranquilidad de mi vida, ok, Dios está por encima de todo. Así que si el hombre en el cual yo confío, la mujer, la persona en la cual yo confié, quiere hacerme daño, no hay temor. No hay problema porque esta situación está bajo el control de Dios. Entonces mis sentimientos se guardan, mis emociones se guardan y el efecto de esa depresión o esa tristeza que viene para mi vida se minimiza de tal manera que podemos pasar todas estas situaciones en victoria en nuestra vida. Así que te invito a que confíes primeramente en Dios y a que al grado correcto puedas confiar en las personas. Es obvio que el esposo tiene que confiar en la esposa y la esposa en el esposo. Hicieron un pacto y decidieron que iban a hacer lo correcto. Es obvio que los hijos deben confiar en sus padres porque en el punto natural en que Dios nos creó, nos creó para que los padres protegieran a sus hijos. Lastimosamente a nuestra actualidad y en esa mentalidad humana, las personas fallan. Los padres fallan a sus hijos, los hijos a sus padres, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Los socios se fallan, quieren buscar lo suyo propio. Pero lo lógico sería que fuimos hechos para ayudarnos, para estar juntos y poder ser de pronto esa respuesta de bendición el uno para el otro. Entonces, quiero invitarte a que pienses en esto ya terminando esta parte de nuestro programa. No tengas temor de las personas. Ahora, por el otro lado, el sentimiento de rechazo. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a que la próxima semana continuemos nuestro tema porque es algo muy importante. Hay personas que han estado preguntando acerca de, ok, entonces, ¿cómo yo identifico a las personas en las que puedo confiar? Así que la semana entrante vamos a ir un poco más allá y vamos a profundizar en esto. Pero por ahora, este temor, este rechazo y esta subestima. Primero, tenerle miedo a las personas. Segundo, rechazar a las personas por una identidad política o espiritual o por su color, por esto, por aquello. No, tú no puedes tener ese sentido de rechazo a las personas por las actitudes que tenga. Ok, entonces, yo me alejo si esa persona no funciona para mi vida. Pero yo no puedo rechazar, dañar a otros, descalificar a otros y mucho menos puedo subestimar. Job capítulo 6, versículo 14, nos dice lo siguiente. Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad, ¿sabes? A veces personas creen que de alguna manera ya, si esta persona falló, la dejamos, la abandonamos. No, no puedes hacer esto. No puedes rechazar al que está caído. No puedes rechazar al que falló. Tienes que levantarlo. Tienes que ponerte en esa misma posición y decir, yo quiero ayudar en este proceso de levantar. Las personas normalmente tienden a poner el pie al que está caído. Y esa no es una actitud que Dios apruebe. Y no es una actitud que tú debas manejar éticamente. No lo puedes hacer. Y hay tantas cosas que tenemos que hablar, pero no quiero tratar de decirlo todo en los últimos minutos que nos quedan. Así que vamos a dejar este tema para la próxima semana. Quiero saludar a las personas que nos están acompañando en este momento. Estaba viendo Fundación Mujeres en Acción nos acompaña con María Isabel. Otra vez, bueno, Leo, nos acompaña con una buena palabra. Dice, seamos parte de la solución y no del problema. Nosotros estamos llamados a hacer y marcar la diferencia. Dios honra a quienes le honran. Y la satisfacción de ser libres en nuestro corazón produce paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento. Así que tenemos que ser esa clase de personas. No pensemos en si confiar en los demás. Vamos a analizar un poquitico, un poco más para esta siguiente misión. ¿Somos personas confiables? Alguna vez hablamos un poco de esto, pero vamos a juntar los dos temas para poder saber cómo encontrar esas personas en las que podamos confiar. A ver qué clase de personas podemos acercarnos realmente y cómo nosotros también podemos ser esas personas confiables. Yo te invito a que pienses por un momento en esto que hemos estado hablando. Y empieces a tener esa necesidad de cambiar en tu corazón y en tu mente las cosas que no te han dejado tener amigos verdaderos. Que no te han dejado ni siquiera encontrar una persona o una pareja con la cual compartir o en la cual confiar. Porque todos fallan, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Y lastimosamente pasan cosas que hacen pensar eso. Pero cómo no levantarnos nosotros y decir, hey, vamos a ser esa clase de personas confiables. Bueno, Leo dice, abrazos y muchas bendiciones. Antes de hacer nuestra oración final para que esto que hemos hablado quede en nuestros corazones, quiero invitarte a que veamos un video. Porque voy a hacer extensivo esta invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos ven por Dos en Línea TV, por Vida Abundante, en los devocionales. Para que nos acompañen en este fin de año, vamos a hacer algo especial por unos niños de un lugar muy apartado, zona rural en Colombia. El año pasado llevamos regalos a 130 niños en diciembre, a finales de diciembre. Y este año vamos a llevar regalos, juguetes y ropa quienes quieran hacer parte de este proceso. Obviamente el envío de estos juguetes y todo esto es muy costoso, pero estamos encontrando ya con el favor de Dios patrocinadores, gente que quiera ayudarnos a enviar todo esto y también gente que quiera donar los regalos y la ropa. Las personas que quieran ser parte de esto van a recibir de sus niños una carta escaneada y les van a hacer llegar esta notificación para que ustedes sepan a quiénes les van a regalar y puedan tener una conversación de alguna manera indirecta con ellos. Así que les invito a que vean a algunos de estos niños que hoy tenemos allí en video. Así que en producción van a pasar este video y estas fotos por un momento. ¡Somos los niños de vecinas de San Javier! ¡Damos un saludo especial a la educación, a la galería, a la propia Colombia! ¡Cuándo van a venir los invitados! ¡Au! Muy bien, acaban de ver ustedes a estos niños. Este es el lugar, es una vereda y los encontramos allí en un colegio. Todos estos niños son de lugares apartados, tienen que caminar muchas veces mucho tiempo para poder llegar a su escuela. Pero aparte de todo esto, hay otro grupo de niños que la semana entrante van a estar viendo y muchos de ellos van a escribirles si ustedes dicen, yo quiero donar, yo quiero acompañar este proceso para este fin de año. Hay muchas opciones de hacerlo. Les invito, la palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Les invito a que abramos nuestro corazón y demos generosamente, con gusto, con alegría de corazón. Dice también, Dios ama al dador alegre. Hoy puedes dar. Necesitamos esos juguetes, la ropa o si tú quieres patrocinar el envío, también puedes hacerlo. Así que a partir de ahora empieza esta campaña. Dos en línea TV obviamente se une a la campaña y ustedes pueden traer sus donaciones a este lugar. Este es uno de los puntos de recaudo. Al final ustedes verán los videos de cómo se les entrega a los niños todo lo que ustedes han traído y también cómo pudimos recaudar el dinero para poder enviarlo. Y todo será absolutamente claro como caracteriza a nuestros sellos, nuestros programas de Vida Abundante, dos en línea TV. Entonces quiero invitarte a que tengas esto en tu corazón y si tienes la opción, puedes comunicarte a dos en línea TV en este momento o durante la semana. Puedes comunicarte también al Facebook de Vida Abundante y decir yo quiero ser un donante, sea en Colombia, sea en cualquier lugar que pueda. En Colombia también tenemos puntos de recaudo. Estamos cerca de Square One. Para las personas que quieran la camisa y sale, estamos cerca de Square One. Dos en línea TV se encuentra cerca de Square One. Vamos a estar pasando el video durante la semana ya editado para que ustedes conozcan y sepan dónde se pueden dirigir, a quién pueden contactar para que tengamos esto como un sueño cumplido para finales de diciembre. Así que te invito a que te pongas las pilas a partir de este momento si quieres ser parte de esa campaña. Estamos tratando de alcanzar poco más de entre 100 y 150 niños para que tengan un final de año bastante especial y puedan disfrutar de esas personas de excelente corazón, generoso corazón, que quieran bendecir la vida de estos niños. Bien, se nos acaba el tiempo, así que nos vemos el próximo jueves con nuestro tema. Estamos hablando de confiar o no confiar. Somos confiables nosotros y cómo podemos encontrar esas características de personas confiables, nunca poniéndolos sobre el estándar de confiar en Dios. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Dios, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y por hablar a nuestro corazón. Yo te pido que cada persona que ha estado escuchando pueda hacer vida en su mente, en su corazón, todas estas palabras. Y podamos ser esas personas íntegras y de confianza. Y también podamos encontrar amigos, personas que nos puedan ayudar cuando estamos también en momentos de dificultad. Danos la capacidad de poder vivir de esa manera y poder crecer juntos. Lo que vamos a ver la semana entrante, crecer juntos, apoyándonos el uno al otro para que podamos ser mejores cada vez en lo personal y en lo espiritual. Gracias, amado Señor. En tus manos ponemos este tiempo. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Ronald Rodríguez en su programa Vida Abundante. Por este su canal Dos en Línea TV, doblemente espectacular. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Dos en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos Dos en Línea. Dos en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.